Dejemos atrás los individualismos, que luchemos por hacer cosas juntos porque creo que los resultados van a ser mucho más positivos para cada empresa y de forma global para la asociación y para la sociedad. Así que vamos a dejar de mirarnos el ombligo y vamos a hacer cosas juntos por y para todos.